¡Suscríbete al canal! Esta es la alineación para el día de hoy. Señoras y señores, el partido en marcha. ¡Suscríbete al canal! ¡Casi! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien lo vieron! ¡Puede ser! ¡Puede ser la última! ¡Ahí está! ¡Puede ser la última! ¡Puede ser la última! ¡Puede ser la última! ¡Atención! ¡Se enredó cuando arrancó! ¡Pegarle, no! ¡Claro! ¡Era para pegarle! ¡Puede ser la última! 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 como mismo que acaban las habilidades debería ser como Messi pero está en la crisis se equivoca y ahí está son todos intentos desesperados en el final buen paso pega en el jugador y otra vez a jugar tremendo avance señores a refrescárselo muchachos se ha terminado el primer tiempo ya regresamos viendo el accionar de los dos el partido no supera lo mediocre hay muchas parejas hay mucha marca señoras y señores el partido empatado 0-0 el partido empatado los visiten por el medio allí se achica y refugia mucha gente en esa zona que gran partido estamos viendo ¿cuántos pases van? ¿cuántos pases van? sigue Messi sigue Messi y peguele regele y del penal ahora mismo fue que enganchazo ve que tarjeta esta molestados la gente no mira la gente será vuelta excelente la arquera ya despejan el peligro pero eso es lo que busca que se sabe tener un hombre encima permanentemente el apoyo no pudo continuar con la jugada con la tensión que está rápido prueba suerte en el lejos para mí estar parados en la cancha como un imán tiene la pelota permanentemente en el pie de sus jugadores tiene muy buena técnica pero también tiene mucha movilidad ahí está la clave a mí me sorprende es la movilidad que tiene el partido sale con el rugby 30 minutos segundo tiempo sigue Messi sigue Messi ahí lo que me gusta 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 parece que este gol los despertó los próximos minutos se pueden poner muy interesantes le dio seco con buena potencia y dirección cuando el arquero la vio ya era tarde muy tarde el partido está 1-0 su equipo lo necesitaba y él responde con un golaje es un líder natural le arregló sigue Messi le arregló Douglas Poole para el comerciado Douglas Costa necesita alguien que le dé un poco más de claridad que tenga más la pelota señoras y señores se terminó el partido que le dé un poco